Un día muy caro, o decir muy lindo, a los sentimientos de aquí de Bombero. Es una pasión, es un sentimiento tan especial, el esfuerzo que hacen los muchachos, todos solo para mitigar un poquito el dolor de los demás. Y eso no tiene precio en una sociedad que priva el egoísmo. Aquí hay gente que con empatía, no importa qué es lo que dejan, dejan horas, ya sea para la capacitación, para ir a asistir a cada una de las emergencias, dejan lo que estén haciendo. No hay feriado, no hay fiesta, ellos se levantan y salen. Entonces, qué mínimo un día de agradecimiento, un día de reflexión en todo lo que es los valores de Bombero Voluntario, que estamos totalmente orgullosos de pertenecer a esta institución. Y también creo que la ciudad, por lo menos por el apoyo que nos da constantemente, es tan orgulloso del cuartel que tiene. Así que, desde ya, mis más sinceras felicitaciones a cada uno de los aquí integrantes del cuartel Voluntario Bombero Belville, ya sean los que han pasado, ya son los del presente, el cuerpo activo, y también el semillero, que hay muchos nuevos inscriptos para el curso de Bombero. Así que, mis más sinceras felicitaciones a cada uno de ellos. Bueno, Lorea, sabemos que, como usted lo decía, el trabajo a destajo de todos los que integran el cuerpo de Bomberos Voluntarios es muy importante. También es muy importante el trabajo de la Comisión, porque sabemos que se ha agrandado mucho, que los costos son muchos, que realmente hay que hacer un gran esfuerzo para poder mantenerlo. ¿Cómo has estado hoy por hoy? Bueno, gracias al apoyo de la ciudadanía, sí hacen todos mis compañeros de Comisión Directiva también un esfuerzo grande, un acompañamiento en esta gestión de que nos hace ser líderes. Hemos tenido la felicitación, por ejemplo, de un candidato a legislador, porque ha visto cómo se trabajó acá en las emergencias y cómo ha trabajado en otros puntos de la ciudad en la cual ha valorado toda la capacitación que tienen aquí los muchachos. Y bueno, y eso es la finalidad, tengan seguridad y capacitación, que por en eso invertimos. Y todo eso cuesta, cuesta mucho dinero. Tenemos una sociedad que nos apoya y nos deja emprender cada uno de estos servicios que dan con la mejor capacitación, el mejor elemento. Siempre hacen falta más recursos, aunque por ahí algunos han pensado que tenemos demasiado dinero. Bueno, yo les preguntaría cuánto es lo que se puede invertir en seguridad. No prefieren de que el mejor bombero vaya a atenderlo, no tengan la plena seguridad de que sea el mejor equipamiento vaya a solucionar la emergencia. Bueno, atrás de eso estamos nosotros. Y tenemos una ciudad que nos apoya y nos da los medios necesarios como para poder seguir prestando un servicio de excelencia. Bien, no sé si reflexiona para alguna cuestión propia, dar algún nombre propio, pero ¿quiénes sostienen? Sabemos que en seguridad nunca hay demasiado dinero. Pero es una reflexión algo insólita. Bueno, tenemos recursos nacionales de un subsidio nacional, recursos provinciales con subsidio provincial y aquí municipales con un subsidio municipal que es el que abonamos cada uno de nosotros con las tasas de inmuebles. Y después socios protectores que es el grueso del apoyo que es aquí de la sociedad belvillense. Por eso es mi sincero agradecimiento en especial a la sociedad belvillense, ya que sin ellos sería imposible. Tenemos que tener en cuenta que la inversión en seguridad que estamos haciendo no es el gasto del cuartel, sino la inversión, son alrededor de 80 mil pesos mensuales. Y solo para tener una idea, lo que se cobra de nación, provincia y municipalidad alcanzaría para 4 o 5 meses de funcionamiento. Así que eso me exime. Y encima, si tenemos que ver cada uno de esos recursos que vienen, por ejemplo, a nivel nacional, el 70% debe ser invertido en equipamiento. Y no se puede, cada subsidio hay que rendirlo, salvo el municipal que no es amplio y no tenemos, podemos poner los otros gastos. Tanto provincial como nacional es muy dirigido a donde van los gastos. Y acá hay gastos que son onerosos, que tienen que ver con la capacitación, con el mantenimiento, que muchas veces no se pueden poner en los subsidios. Y eso es lo que nos ayuda la sociedad belvillense. Si la sociedad belvillense tenga la plena seguridad que el cuartel sería muchísimo más chico, prestaría mucho menos servicio y la calidad del servicio sería inmensamente, infinitamente chiquita comparado con lo que es ahora. Tenemos los mejores capacitadores, los mejores bomberos. Lógicamente que queremos seguir creciendo, queremos que cada vez tengan estos muchachos que lo mínimo que podemos darle es la seguridad, que tengan mejor equipamiento para que estén protegidos. Porque yo me imagino, ¿quién le daría la cara de decir que alguien que sin cobrar un centavo, sin cobrar un peso, presta su atención? Y no importa si están, porque yo he estado con ellos en fiesta, se levantan porque suben el viper y se perdieron la fiesta, y vos también has estado. Se levantan, van y a esa gente lo mínimo que hay que entregarle. Un vehículo en condiciones, el elemento en condiciones y una ropa de protección también en condiciones y por sobre todo las cosas, la capacitación que es muy onerosa. Es un lindo grupo que se ha formado, están muy unidos entre ellos y que vamos a llegar el próximo 2 de junio con el juramento de la totalidad de ellos. Bien, para finalizar, debemos destacar en el tema recursos, ¿alguna necesidad imperiosa? Usted que está allí diariamente en lo que se dice en la calle o en el tema de la lucha, ¿está necesitando algo puntualmente en lo que tenga que ver con unidades, en equipo de trabajo? No, venimos haciendo un programa año a año en lo que hace equipamiento, a lo que hace renovación del parque automotor, que se ve reflejado en las nuevas adquisiciones que se vienen realizando, trabajando en equipo con la comisión directiva, que en una forma transparente y realmente, qué desgastadora a veces llevar una administración con la situación económica del país. Hemos estado progresando a diario en cuanto hace a este tipo de elementos y sobre todo en lo que es la protección personal, porque debemos cuidarlo a ellos, que son en definitiva el alma de esta institución. Bueno, estamos bien, se está trabajando, recibiendo lo que es los aportes de los subsidios provinciales, nacionales, por ahí un poco lento, pero se están recibiendo, pero hay que destacar que la fundamental de la economía de la institución pasa por la colaboración de todos los belvillenses y eso es lo que queremos agradecer públicamente.